Informe Municipal del Distrito de Leandro N.A.L.E. Nueva entrega de termómetros láser. El Intendente Municipal, profesor Carlos Ferraris, recibió en su despacho a las delegadas Mabel Braschet y Norma Mosse, donde les hizo entrega de termómetros con tecnología láser para ser utilizados en Colonia Alberdi y Fortinacha, respectivamente. De este modo, todas las localidades del distrito ya cuentan con la tecnología necesaria para realizar los controles de acceso. Ayudemos entre todos. Desde la Municipalidad de Leandro N.A.L.E. solicitamos a los vecinos que al sacar los residuos domésticos, rocíen las bolsas con agua y jabón para cuidar de la salud de quienes realizan el trabajo de recolección en medio de la pandemia. Seamos solidarios al virus, lo vencemos entre todos y todas. El día 14 de abril, todas las estatuas y monumentos de la ciudad de Bedia amanecieron con tapabocas o barbijo. Esta iniciativa de la Dirección de Juventud, en sinfonía con el anuncio de la obligatoriedad del uso de protección facial en la vía pública, busca visibilizar el uso obligatorio de estos métodos de protección. El Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Leandro N.A.L.E. registra todos los ingresos y egresos del distrito y vela por la seguridad de los habitantes de cada localidad las 24 horas. Al mismo tiempo, colabora con las fuerzas de seguridad en la vigilancia de las calles. Ferraris en videoconferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Respetando el aislamiento social, el gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión por videoconferencia durante más de tres horas con 46 intendentes bonaerenses para abordar la elaboración del protocolo de cuarentena focalizada que la provincia elevará en días más al Gobierno Nacional para su aprobación. Durante un fructífero encuentro de intercambio de las diversas realidades de los distritos del interior bonaerense y analizando la situación epidemiológica de cada región se diagramaron los posibles criterios de actuación para la profundización del aislamiento social obligatorio vigente. En los próximos días se reglamentarán distintas medidas con particular atención en actividades económicas aún vedadas. Se efectuó la firma de un convenio entre el Intendente Municipal, profesor Carlos Ferrari, y el director de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Bedia, profesor Roberto Ramos. El mismo tiene como objetivo la fabricación de máscaras faciales como protección complementaria del coronavirus. Continúan los trabajos de mantenimiento de calle. Pese a las dificultades propias de la situación actual, el municipio continúa con el reacondicionamiento de diferentes calles urbanas. Desde el municipio se están llevando a cabo los controles tendientes a que todos respetemos la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar la propagación de contagios de coronavirus, COVID-19. Dentro de esta situación actual, el ingenio de las causas, es un muy riqueza al complejo de予 links, o estando en el", Dank, Brejo,